bien dice el viejo refrán las apariencias engañan este es wet wilson un joven de 30 años de nacionalidad estadounidense a primera vista se ve muy atractivo si usted la para este caballero en la calle y le pide ayuda para que lo asesore con una dirección lo ayudaría salimos a las calles hacer esa pregunta sí 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 le doy está guapo verdad este muchacho guapetón la para usted en la calle y le pide ayuda para para saber sobre una dirección la verdad que desconfío desconfío saber lo que ando puesto se la daría me daría un poquito de temor bueno le daría con cuidado si fuera sólo la dirección verdad sí se ve muy guapo se ve muy guapo si se la haría la verdad quizá porque no pues no me genera confianza bueno por eso las apariencias si engañan detrás de una foto puede ver una historia como ésta hacer que la vista y fíjese bien en el rostro de terror porque este joven wet wilson asesinó brutalmente a dos mujeres en la florida eeuu qué le parece si yo le digo que es este mismo muchacho y mató a dos mujeres en la calle con lo mismo ya no da miedo verdad da miedo gracias por eso le digo las apariencias se engañan y definitivamente ya uno tiene que estar prevenido de verdad que es tremendo increíble y como somos los chicos nosotros desconfiados verdad ay por dios entonces si con sólo ya contestarle ya estoy en peligro no uno ya no se cuenta como que mejor salió yendo la noche del 6 de octubre de 2019 wet wilson fue a un bar donde conoció a su primera víctima de 35 años tras pasar la noche juntos se fueron a la casa de ella y fue ahí donde la estranguló al día siguiente wilson encontró en la calle a su próxima víctima una mujer de 43 años fingió necesitar ayuda para encontrar una dirección le pidió que se montara en el auto con él y lo más escalofriante ocurrió después le contó a su padre que la había estrangulado mientras conducía que manejó a un estacionamiento vacío y la lanzó del auto y cuando se dio cuenta que todavía estaba viva fue donde entonces la atropelló una y otra vez la dejé como un espagueti le comentó a su papá en itaipo remorso wet wilson fue adoptado luego de que sus padres biológicos fueron menores de 14 años se dice que su madre biológica tenía trastornos mentales y adicciones y cómo es el perfil de un sociópata son personas que se le dice que son sin conciencia es decir tienen un nivel de frialdad bastante importante son incapaces de reconocer emociones en sí mismos y en las demás personas con un sociópata mata y no siente nada es perfectamente posible que siga matando y matando y matando porque no tiene ese dolor esa sensación de la familia de lo que le va a pasar inclusive a nivel legal porque también tienen un reto hacia las leyes y hacia la autoridad y es por eso que también esto mismo los motiva a realizar sus actos y a veces son difíciles de detectar porque aprenden guiones sociales y emocionales que pueden engañar y manipular a las demás personas normal hablarle un desconocido y mucho menos ingresar a un vehículo de un desconocido y mucho menos ir a un recinto privado con un desconocido y es que esta es la capacidad que tiene de transmitir el sociópata la confianza una transparencia una tranquilidad una limpieza en sus actos y en lo que está diciendo que muchas veces envuelve a otras personas que tal vez no tienen esa malicia 100% marcada según la última información la ejecución de wet wilson sería el próximo 16 de septiembre el asesino guapo o viral tiene que decidir la forma en la que se le aplicará la pena de muerte y puede ser por inyección o por silla eléctrica los cuales son dos métodos permitidos en florida en donde se llevará a cabo la muerte del asesino